La Famosa Cruz de Valera La Famosa Cruz de Valera La Famosa Cruz de Valera Por eso quiero brillar, todo lo mando a tu canto Aleluya el muchacho, que ya me está gozando Y si al correr de los años, yo me estaré a volar Y aquella cruz de madera, yo me encuentro destrozada No hay ganas y mis llaves, que ya aquella cruz olvidada Volver a la tierra y no olvidar, que el que muere ya no es nada ¡Adiós sinceros, adiós, bendiciones de mi madre! ¡Adiós, calitas mujeres! ¡Adiós hermosos lugares! ¡Adiós, 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 hermosos lugares! ¡Hera, Cleo! Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros Y seguir la gira de una casa del Norte En cada pueblo que pisamos Y hoy, en esta noche Una noche muy agradable aquí en Austin, Texas Porque lo mencionaba anteriormente Es la primera vez que estamos en el rodeo de aquí en Austin, Texas ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias, cariño! ¡Adiós, hermosos lugares! ...de Santiago de V acompañas en la la piccion de Javier San estoy aquí en Ooze Hoy en esta noche, yo quiero que tú Vengas a despedir Este evento tan bonito Y adoración a toda la gente ¡A toda la gente que nos trajo a su familia! A la gente que se esperó Esta noche Yo lo que vengo es la costumbre ¡Hor Leader! ¡Gracias es noche?! ¡Gracias cuál es esta tarde Division Hoy en esta tarde ¡Gracias a todos ustedes, por este cariño! Es especial para Javier San Antonio el honor. Ha sido un verdadero placer y el honor poder estar aquí en este escenario. Y verlo en la frente, muchas gracias a mis amigos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis hijos, a todos los que no. Y yo les voy a hacer que no me quiera que andan y en todo lo que hagan. Me voy a bajar el escenario diciendo las compañías y muchas gracias. Cada noche es muy curioso y me entiendo. ¡Hasta la hora que quieras! Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Siempre de Dios, siempre de Dios, gracias. Buenas tardes, buenas noches, que vayamos contigo, somos sus amigos y sus amigos para todos y sus amigos los únicos del norte. ¡Gracias!